Recetame. Hoy en Recetame, ensalada templada de lentejas. ¿Qué le vamos a poner? Un poquito de yogur, ¿verdad? Un poquito de yogur. Vamos a hacer una salsita con yogur y hortalizas que tenemos frescas, que nos ha traído el frutero y que están buenísimas. ¿Y el toque de aceite de trufa? Exactamente. Esto es aceite con esencia de trufa, un aceite de oliva. No es virgen extra, porque si no se crearía una potencia de sabor entre la esencia de trufa y el aceite que podría llegar a desagradar. Entonces utilizamos un aceite suave al que se le añade la esencia de trufa. Y vamos a ponerle unos brotes de soja salteados con un poquito de ajo, cilantro y mantequilla de cacahuete. Vamos a hacer una ensalada templada riquísima. Entonces no se va a consumir en caliente, no se va a consumir en frío, pero vamos a consumir templadito, porque haremos un salteadito con los germinados de soja, con el potingue que ha dicho Estepa y luego le añadiremos en el último momento en el salteado a la lenteja para que salga con un poquito de temperatura. Potingue suena a algo que se unta en la cara. Es que ahora está muy de moda untarse cosas en la cara de que estaban para la alimentación. Luego te lo unta, luego te lo unta, luego te lo unta, perfecto. Empezamos. Vamos a poner por aquí la lenteja. Han transcurrido el tiempo pertinente, unos 35 minutos, ¿vale? No queremos que esté al dente, no queremos que se quede apelmazada porque es para tomar una ensalada. Exacto. Tiene que estar sueltecita. Al final ese apelmazamiento que se genera en las legumbres hace que luego en la ingestión sea más complicado. Entonces cuanto más sueltecito esté, más fácil nos va a resultar de ingerir. Con lo cual, aquí tenemos el primer proceso. Y empezamos con las verduras, ¿no? Exacto. Venga, tú, córtete tú unas judías verdes. Y la zanahoria también me la quedo. La zanahoria. Te corto por aquí. Vamos a cortar en brunoise, que ya sabemos cómo es el corte. Queremos un corte de la verdura en pequeñito y estas partes, que nos van a ser más difíciles de cortar en este caso, vamos a apartarlas y siempre utilizaremos para otras elaboraciones. Siempre para sacar un brunoise, primero una julianita finita. ¡Qué color! Y ahora ya hacemos el corte transversal y conseguimos un brunoise fino, fino. Y esto lo vamos echando todo en el bol. Aquí luego echaremos el yogur y conseguiremos esa salsa o vinagreta, que no es una vinagreta realmente. Esa salsa que va a servir como anexo de unión de la ensalada. Bueno, ya tenemos nuestra verdurita picada. ¿Veis? ¡Qué colorido! Como hemos dicho, le vamos a añadir el yogur, el aceite aromatizado con trufa, un poquito de pimienta, un poquito de sal. Exacto. Sal, pimienta, fundamenta. Poquito esto, poquito, muy controlado, que es muy potente. Listo. Por último. Riquísimo. Y ahora, yo en paralelo a esto, bueno, como veréis, esto es espectacular en cuanto a lo visual se refiere. Luego ya en bocas lo será igual o más, pero visualmente es súper atractivo. Vamos a echar la mitad del ajo porque ya huele fuerte y no queremos que sea excesivamente protagonista. Una cucharadita de mantequilla de cacahuete. Yo te voy a secar por aquí el cilantro. Exacto. Lo vamos a poner aquí dentro. Listo. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Un poquito de sal. El cilantro dentro. Vamos a ponerle la mitad. Tampoco queremos que la gente se vuelva loca con el cilantro. Yo con el cilantro tengo una cosa que me pasa. Y creo que hay a más gente que le pasa porque ya le hemos hablado. Cuéntanos. Exactamente. Yo el cilantro la primera vez que lo pruebe lo pruebe en Huelva, aquí en la tierra de mi compañero. Que le dicen culantro. Exactamente. A mí, en boca, a lo que me recuerda el cilantro es a lo mismo que me recuerda el Fairey en nariz. ¿Tiene matices? Te lo juro. Yo a mucha gente... ¿Por qué no ha hablado eso? Sí, de verdad. Gente que somos súper dotados en cuanto a lo sensible. Lo organoléctico. Exactamente. En cuanto a lo organoléctico se refiere. Pues... Sois los que fregáis con cilantro. Estamos en ese tipo de cosas. Exacto, exacto. Hay gente que no lo nota, pero nosotros sí. Es como esa gente que predice terremotos. Pues nosotros igual. Y ahora pues machacamos un poquito. Y vamos a hacer una majadito con todo esto. Tenemos aquí los germinados de soja. Le vamos a dar un poquito de fuego. Y en el momento que se caliente eso, echaremos la soja. Echaremos la lenteja ya cocida. Lo saltaremos todo y en el último momento le echaremos el majadito que hemos hecho con la mantequilla de cacahuete, cilantro, ajo y luego la pimienta y la sal. ¿Vale? Y ya eso casi le vamos a dar el toquecito fuera de la sartén para que no se queme la hierba y no pierda el aroma. Claro, queremos que tenga el toque fresco. No queremos perderlo, entonces no queremos cocinarlo mucho. Un secreto a la hora de cocinar en wok, que como veis aquí vamos a cocinar en wok. El aceite en el wok siempre se echa después de echar el producto. ¿Vale? No echamos el aceite antes porque al tener una superficie tan pequeña y ya empieza a humear en el momento que lleva 15 segundos en el fuego, el aceite automáticamente se quema. Pues ya tenemos aquí nuestro salteado con la soja, con la lenteja, todo templadito y todo bien homogéneamente repartido. Ese ungüento que me habíamos echado, que decíamos que nos íbamos a untar pero lo hemos gastado todo en el guiso. ¿Quién dijo que la lenteja era comida de vieja? Exactamente. Comida de modernas. Y por último vamos a poner... Y hasta aquí nuestro recetame de hoy. Ensalada templada, de lenteja pardina, brotes de soja y una salsa de yogur y hortalizas. Fresco y súper rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chao!